¡Saludos! ¡No sabes que me parece que tu barba va a salir ardiendo! Hermano, yo no sé ni qué me estás contando Yo Papá Noel y tú el reno que caes a mis fardos Que te jodan, Deysel Sabes que he parto tu boca Y como la semana pasada hoy vas a echar la puta Como hiciste por el puto barrio El Sandor te parte en el parte en cualquier parte En escenarios que me cuentan, Deysel Sabes, no sabes fluir La base es así, hermano, ¡pilla el beat! ¡Pilla el beat! ¡Habla, haz de potas! ¡Porque me parece que vos también te gano a ti! ¡Ya lo sabes, hermano! ¡Sabes que aquí ya lo pillas! ¡Si te estoy ganando de empalme y sin lentillas! ¡Ya lo sabes, hermano! ¡Que tengo la actitud! ¡He dormido en un cajero y voy mejor vestido que tú! ¡Ya lo sabes, hermano! ¡Eres ya muy malo! ¡Papá Noel! ¡Dame otro regalo! Mala suerte te ha tocado contra el Sandor Deysel, yo no sé bien tú qué me estás contando Y la mancha que llevas qué cojones te ha pasado A la próxima te lías el beta con la mano ¡Con el hombro no se hace! Deysel, no te enteras Dices de ropa y la tuya es una mierda, hermano ¡No lo sé! ¡Joder! ¿Sabes que te follo yo? ¡Y tu ropa trae el contraste en el contenedor! ¡Que te follo! ¡No, mira, puedo hacerlo! ¡El Javi ya te destripa! ¡Hablar del contenedor y contenedor! ¡De cómo ya tus tripas! ¡Ya lo sabes, hermano! ¡Sabes que ya mejoro! ¡Esta mancha te estoy follando demasiado! ¡Las porciones me controlo! ¡Joder, hermano! ¡Sabes que ahora mismo ya lo propongo! ¡Tengo el estilo! ¡Y también aquí la envergadura! ¡La vas a ver más dura! ¡Sabes que esto ya se perfuma! ¿Quieres más? ¡Aquí ya lo tengo! ¡Última! ¡Voy a robar con el deysel! ¡Que lo vas a llenar de respeto! ¡Mi estilo es una mierda! ¡Mi madre va a desayunar! ¡Me hizo una receta! ¡Y el puto sándwich me la ha llenado de anfetas! ¡No lo ves! ¡No tienes clase! ¡Me te jodan, hermano! ¡Voy a matarte! ¡Y tú en serio a mí pretendes ganarme si cuando sales de fiesta me llamas padre! ¡Dios!